Ahora estoy grabando Estoy grabando Ahí tenis posimio Ya pide tanto Si, me das en el que Vamos a arquear Por la mierda Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ah, me he rebuquiliado Que pena Oh, doble punto Jajaja Ocha este auto lo piteco Ufff Jajaja Jajaja Es que como dijo Sible, bueno, auto lo piteco ¿Los decés cachar un meme de un mono? Pero matarlo, sacrificar un caramelo Que huevearon alto con ese gorila Jarambe, Jarambe, algo asi Y sacar una mano en ese mono Es que esta en su ambiente natural Otro ambiente natural Un golpe Un golpe Uy, no se puede ser Otra, Fernando ganando, no puede ser Vamos a bajar, bajar 5, 5, 3, 7 Por supuesto, acá esta en el Eccelerator igual Si, si lo que si lo que si No se puede ser No se puede ser Algo no se puede ser No se puede ser Pero de los gatos Hoy vamos a pegarle a 2 Pero de los 11 ¿Cómo lo puede ser? ¿Que tal? Jarambe ¿Que es cierto? Y no, esta es perdiada de kill Por eso joder Pero yo te voy hablando de un gato joder No se No se que mierda estas imitando No se que mierda estas imitando No se que mierda estas imitando Mira, esta es la chucha Mira, esta es la chucha Esta parece una vieja en mi cabrón No esta la chucha y ya estamos allá 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 ¡Eluso! ¡Una chucha de tu entrega! ¡Ehhh! Tiene chucha de tu estúpido ¡Ehhh! Es usted un travesti estúpido Si Voy a sacarte la chucha ¡Puede! ¡Puede! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Aaah! ¿Te sigas güey? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suspera güey! ¡Aaah! 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 ¡Woohoo! ¡Cómo se considera que manda el pobrecito ahorita! ¡Ay sí sí! ¡Que mi mierda le pasó! ¿Aquén? ¡Qué maco eh! ¡Mario! ¡Mario sí 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 sí! ¡No a vos pues! ¡No! ¡No realmente me quedo! ¡No! ¡No! ¡Crean! ¡Crean! ¡Que voy a asustar todos! ¡Lo menos que me metí ese día! Ese año jugar al Çal y la sala de ese tipo que hubiese unos saltos ¡No! ¡Le virtud todo lo sé! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No, yo no me sabía! No, yo no he matado. ¡Cum, get some! ¡Suscríbete! 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 Mejora, mejora, mejora Se va a escuchar con esa cariaca de borra original El gearbox que estaba pensando ¿Cosa? Lo de los sonidos, están reemplazados ¿Se espera para acá pudo? ¡Puta mierda! Mira como acá... Luego se ve a lo largo 15, 12, 10, 12 ¡Puta! ¡Mirao! ¡Ay! ¡Está complicado porque yo iba a hacer todo eso! ¡Y vaya! ¡Vente de atrás! ¡Con sacolos, coches mal! ¡Con sacolios, eh! ¡Voy a matarla a la compra! ¡No, no, no! Oh, justo ahí Mataste con la puertata Pase bien Esta lección Ya estoy poniendo ¡HOL SHIT! ¡HOL SHIT! Tengo una buena trampa Entonces, ¿sabes aprovechar esa arma? ¡Nadie! ¡Nos vemos! 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 ¡Ah, la olea! ¡Ah, la olea! No, no sé que me agarraste el atorico No, no, no sé que me agarraste el atorico ¡Ah, la olea! Ahí está 20 segundos ¡Ah, la olea! ¡Mirate! 1, 5, 4, 3 ¡Mirate! 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 ¡Empatarte con Mario! ¡Mirate! ¡Mirate!